Esta es la continuación del video de clases modificadas por el documento de Arcanos Desenterrados que vamos a dejar en la descripción. Como siempre, antes de usar cualquier cosa de estos documentos, consultale a tu DM si está de acuerdo o no. Los Arcanos Desenterrados no son oficiales porque no salen en ningún manual. Ahora, si sos DM y querés que tus jugadores sí las usen, consultale cuál de las dos versiones de las clases les gusta más. Al hechicero le extendieron la lista de magia disponible y ahora tiene la posibilidad de cambiar hechizos cuando duerme. También le dieron 3 opciones nuevas en las cuales usar sus puntos de magia. Atentos a Fortaleza Hechicera porque te deja gastar puntos de magia por vida temporal. Y por último le dieron 3 opciones nuevas de metamagia. Vas a poder cambiar el tipo de daño de tus hechizos o hacer que tus ataques de hechizos sean más efectivos. Al mago apenas le cambiaron cosas. Le incrementaron los hechizos que gana nivel 2, 3 y 4 y cuando sube nivel puede cambiar un cantrip que sabe por otro de su lista disponible. Al monje le agregaron algo interesante. Vas a poder elegir una cantidad de armas simples o marciales en las que vos seas competente y que no tengan las características especial, grande o a dos manos y esas van a contar para vos como armas de monje. También ganó mejoras para el ki. La primera dice que si gastaste ki en tu acción podés hacer un ataque desarmado como acción bonus. La segunda dice que si estás disparando podés gastar ki para no tener desventaja por distancia. Y la última dice que podés gastar uno de ki para tirar un dado de artes marciales, que es el dado que indica tu daño, y ganar eso en puntos de vida temporal. El paladín también sufrió ligeras modificaciones. Le extendieron la lista de hechizos en los niveles 2, 3 y 5, y como acción bonus podés gastar un uso de canalizar divinidad para recuperar un slot mágico de nivel 1. Al pícaro le modificaron una sola cosa, la acción astuta. Si vos no te moviste en tu turno, podés gastar la acción bonus en apuntar tu ataque. Esto te va a dar ventaja en tu próximo ataque y por ende activar el ataque furtivo. Ten en cuenta que si haces esto, tu velocidad va a ser cero hasta tu próximo turno. ¡Gracias! 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 La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál de estas modificaciones le gustó más? ¿Las aplicarían? Para mí el cambio más interesante es el del hechicero, porque de repente una bola de fuego puede ser una bola de ácido. Nuestro próximo video es el de multiclase, así que suscríbete al canal para no perdártelo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar roll con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Un balde con la mezcla para burbujas, agua y detergente. Pero, si vos sabés, le agregás azúcar. La hace más resistente a pincharse. Y ahora, agarrás una botella grande, le cortás la parte de abajo. A eso lo envolvés con una media de... una media, medio transparente. ¿Una canca? Algo así. Mojás ahí y soplás por el pico y salen un montón de burbujas. ¿Y cuál es el plan? Hacer un montón de burbujas, no. ¿Qué? ¿Acá en tu casa? No, 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 no. ¿Tardes? Lo que me imaginaba era ir tipo al parque. Una cosa así. ¿Con la túnica de mago? Sí, sí. O sea que vas a hacer el... el meme de... A todos les gustan las burbujas. ¿A quién no les gusta las burbujas? A todo el mundo les gustan las burbujas, pero es igual. Pero no sé, ¿qué hablarías con eso? No, no. Yo no pensaba llegar tan lejos como lograr algo. Simplemente hacer burbujas. ¿Qué es eso? ¿Es un plan noble? ¿Ves? Ahí está. No dijiste que sos un idiota. Así que bueno, ya está participando, Luciana. Y quedo grabado. Hasta todos mis otros planes, sos un idiota. Es que la mayoría de los otros planes son malos planes. No lo sabemos, nunca lo pusimos en práctica. Ahora no me acuerdo de ninguno, encima. Es porque han sido malos planes. ¿Y sabes cuál? El chimicurri. El chimicurri. Sí, probé... ¿Qué tal eso? No. ¿Qué iba a hacer el chimicurri? Era un asco hizo. Era un asco. Era un asco. Pero yo creo que tenía potencial. No tenía potencial, era un asco. Lo acabás de decir. Depende cuánta cantidad de cada uno tenía. Y probé el chimicurri. Y probé el chimicurri. Y probé el chimicurri. Y probé el chimicurri. Fue un error. Fue un error. ¿Por qué? Era demasiado por todos lados. ¿Chorizo? Sí. Primero, más allá del chorizo, es un chipá así de grande para sostener un chorizo. Y después le mandas el chorizo. Y comes todo eso y es tipo... Primero, te explota el sabor salado en la boca. Así que te sube la presión. Segundo, la consistencia del chipá es rara con el chorizo. No es como el pan. Claro. Y más hermoso. Claro. Y después, te cae mega pesado. Que eso, bueno, para sorpresa a nadie. Pero bueno. Estuvo bien hacerlo una sola vez. Me comí como tres. ¡Sí! 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 Bueno, el tercero se dio cuenta. Ah, creo que esto está mal. No, no. Cada una de las cosas malas las descubrí cada vez que comí uno nuevo. Así que puede que tengan más propiedades malignas esa combinación. ¡Sí!